Aprovechando las vacaciones patrias, familias de diferentes departamentos del país han decidido viajar a la isla de Ometepe. Muchos de ellos por primera vez conocerán el Oasis de Paz ubicado en medio del Gran Lago de Nicaragua. Pues la verdad es un lugar turístico aquí en Nicaragua bastante conocido y no tenía la oportunidad de haberlo visitado, esta es la primera vez y pienso de que siempre es bueno conocer parte de Nicaragua y si otras personas fuera del país lo vienen a conocer pues con mucha más razón nosotros. Las tour operadoras señalan la afluencia de turistas nacionales y de otras nacionalidades que visitan Ometepe para esta temporada donde los llevan a conocer diferentes lugares turísticos llenos de mucha belleza natural. Ha estado bastante, estamos bastante llenos, estamos sacando tres viajes por mes, el día de hoy estamos con 45 personas, todos nacionales, gracias a Dios todos bien, Ometepe siempre ha sido un lugar, un destino turístico espectacular. Y único en el país. Primero nos viajamos a, vamos a Moyogalpa, en Moyogalpa desayunamos, luego de eso pasamos a Punta de Jesús María, luego Charco Verde, Mariposal, hacemos senderismo y luego de eso vamos al Ojo de Agua, ahí es donde almorzamos y ya de último pasamos por la pista de aterrizaje para estar viniendo en el último ferry, el de las 5.30. Se espera que para los próximos días continúe aumentando el flujo de familias viajando al Oasis de Paz, Sicto Carmona, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.